bienvenidos chicos a esta magnífica serie y vamos a continuar donde dejamos en el capítulo anterior capítulo en el cual atrapamos un ratatata que mirad mirad os voy a mostrar tranquilos tranquilos no se desesperais atrapamos un ratatata que se llama pc porque porque no va a estar en el equipo en ningún momento va a ser nada más para que en nuevas rutas si nos sale un ratatata podamos capturar otro pokemon nada para que no desperdicemos rutas que nada no me importan ni las estadísticas ni la habilidad que tiene a gas que sube el ataque si sufre un problema de estado no 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 me gusta para nada esa esa habilidad y atrapamos un espíritu un un liber que a ver a ver a ver liber liber que es algo orgulloso y tiene un buen ataque especial o es una buena nunca sé eso de los del color azul y el color rojo no importa pero lo que importa es que tiene vista lince que es igual que pichy y la verdad tiene la misma es exactamente igual que pichy nada más que pichy tiene tres evoluciones mientras que espero obtiene solamente una y sinceramente prefiero mucho más a pichy porque porque es más lindo lo prefiero más a prefiero muchísimo más un pichot que un que un maldito fero que es que no no le gusta acabo de cruzar un túnel pero todavía no sé qué dijo no sé qué dijo no sé a pensé que me hacía algo más pero pero no importa apreté apreté la muy muy de pronto a ver no no por qué por qué te giras pantalla qué pasa qué pasa ahí 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 estáis viendo estáis viendo bien que tiene un chico de nivel 11 ojo porque no sé por qué pongo el no sé por qué pongo el volumen ojo porque no lo podemos tener más de nivel 17 tenemos a todas ya nivel 14 ojo porque tiene un saizer el que un saizer el líder como lo comenté en el capítulo anterior y muerto yo obviamente le saco otras niveles pistola agua es por 4 de roca tierra obviamente que iba a morir 171 no subas no dudas bien 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 porque todavía nos falta esposo el pozo slow pop y tiene un macho macho tipo lucha macho tipo lucha y tenemos que ir con más tenemos sacar y alejí pero tengo miedo de un ataque fuerte y como está subiendo usar pistola agua porque estaba a favor este está la lluvia va a ser lo mata lo mata lo mata no lo mata malicioso nada malicioso nada nada me baja la defensa física lo que me vale entre verga y muchísima verga porque porque no porque no hay pistola agua y muerto obviamente muerto este macho y empezamos empezamos con un combate bastante fácil todo hay que decirlo y ahora ahora que tengo tengo planificado en mi mente lo que vamos a dar vamos a ir a hablar con él con el señor con el viejete que tenemos que ir a la casa de la izquierda del pueblo de azalea si no me equivoco ojo tomás a nivel 15 intenta aprender carasusto pero tomás no puede aprender más de cuatro movimientos como todos los pokémon mantenemos los movimientos antiguos porque carasusto no como como que no entonces no no tranquilo no 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 preste carasusto tranquilo bien 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 derrotado el primer combate del día de hoy de que ya ya como estáis viendo estoy subiendo un vídeo diario así que tranquilos por cierto soy un montañero bueno sí sí que noto no no lo noto noto que eres un montañero así que suele ir a cuevas y montañas obviamente apenas me adentro en la gran ciudad que quieres tú ves conocer muchas ciudades dame tu número seguro no 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 como quieras dicho lo cual mejor me encierro en las montañas sí 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 mejor encierro de las montañas ve con tu macho y con tu youtube un macho y llegamos a pueblo de azalea donde donde con ese con ese viejete con el viejete que hace las pocas tenemos que ir a hablar pero tú quién eres es que no sabes quiénes somos tienes el honor de cruzarte con el team rocket que que si no lo sabía que si no lo sabíamos que si nos habíamos disueltos que no sé leer ahí estoy tonto no nos vengas con cuentos disueltos nosotros a bueno vale el team rocket se disolvió pero ya hemos resurgido para hacer realidad los planes supremos de gran giovanni que que giovanni no está usted que esa es la región pasada pero tú no pintas nada de nuestros planes así que desaparece si la pasas para atrás y y se pira y y huye y claro y él y el guardia el team rocket se queda en la puerta porque se queda se queda justamente en la entrada donde quiero entrar ahora que que al centro pokemon es necesario si lo sé pero primero quiero quiero ir a hablar contigo con con el abuelete de de aquí dentro con el que fabrica las pocas que que no recuerdo el nombre no sé si aparece el nombre quién eres ue dipa dices vienes a que te fabrique poca no 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 ven quiero que me ayuden el pozo slowpoke lo siento pero deberás esperar conoces el team rocket si los los acabo de ver hace hace cuántos 30 segundos si no si no no importa yo te contaré quiénes son se trata de una malvada banda de usa que usa pokemon para el trabajo sucio se supone que se disolvieron hace tres años trabajo sucio usan cofins tipo veneno no era pero están en el pozo cortando colas slowpoke para venderlas así que voy a ir allí a darles una lección resistir slowpoke cesar os ayudará cesar se llama vamos vamos a estar y que me cuentas tú el abuelo el abuelo se fue estoy tan sola que no sé por qué tengo 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 oscureza hoy hoy obvio tengo estoy estoy en gripada y me sale esta voz por eso vamos a ver hoy para hoy para no te choques con el buzón vamos a ir a curar y vamos al pozo slowpoke donde podemos capturar pokemon ya ver a ver porque todo va a ser bastante clave porque no seguramente van a sacar slowpox y mierdas así entonces el mordisco de tomás va a ser bastante clave ojo ojo porque poco se habla de tener una slowpoke en el equipo una slowpoke con confusión tipo psíquico ojo ojo atentos con eso porque puede puede llegar a ser un buen poco con tener tenerlo en slowbro ojo mucho ojo con eso y ahora y vámonos vamos a dirigirnos hacia la cueva slowpoke donde ya tengo pokeballs creo que si tengo pocas y si no tengo no importa no importa vamos vamos al cueva vamos y entramos a art quiere quiere pasar quiere pasar gracias a ver soy soy medio tonto soy tonto que me web y pasé hecho con las paredes y web es media tonta es que es que es una jovencilla de 10 años consultado ahí y ahora a ver porque porque aquí si no si no me recuerdo pozo slowpoke donde donde está ahí es de slowpoke y ahora si no me equivoco tú tú no no combates con nosotros aunque estaría bastante bueno hola hola huelipa el guardia arriba yo en cuanto le grite pero entonces me caí en el pozo ok bueno grita si te caes perfecto al caerme golpea en la espalda y ahora no puedo moverme muy muy oportuno eso no si estuviera bien mis pokemon lo habrían machacado vaya así que no puedo hacer nada web y para demostrarles lo que eres capaz con un entrenador porque bueno me 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 podrías dar algunas pociones algo por por si las moscas me podrías dar no sé a tus pokemon y ahora vamos que aquí me puede salir un slowpoke que todavía no quería compartir que no quería compartir a un quería quiero quiero un slowpoke maldición estaba el guardia arriba con un viejo me menos me grito me asusté tanto que me caí abajo pero mira y si no no te vas a caer arriba pero mira creo que voy a sogar me iré luchando contra ti porque 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 mira te explico el que te grito está allí atrás ve ve tranquilo yo no te impediré el paso bebé un ratata nivel 9 nada 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 voy a cambiar porque estoy sobre leveleando demasiado tomás voy a ir con colectivo para para que pille un poquito experiencia lo voy a poner de primeras ahora ahora que recuerdo y ataque rápido no me afecta obviamente por eso y soy tipo soy tipo fantasma y no me salía no me salía el nombre y ahora ahora cambiamos a la y son y la y son de un lanzarrocas un lanzarrocas esta rata está más que muerto y rata a nivel 9 yo tengo un la y son de nivel 3 me baja la defensa física nada 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 lanzarrocas lanzarrocas es más yo creo que un placas que ataca rápido cuando baja un pc un pc dos peces no es muy eficaz claro que sí y lanzarrocas fijo que rata tan muerto fijo muere 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 ojo porque no mando de un lanzarrocas a un rata está a nivel 9 no me quiero imaginar contra un saizar a nivel 17 ojo con eso ojo con eso que es un dato bastante bastante curioso y un rata da bueno la verdad que pasó completamente de poner al x y hacer esa borrada de poner a youtube de nuevo por lo tanto sigo con lanzarrocas y con lanzarrocas sé cómo estáis viendo en el layout no está no sé por qué no dejé a ratata en el pc pero soy tonto no están habilitados no están habilitados para combatir ni rata está ni ni el pájaro ni es mi espíritu porque porque solamente podemos tener tres pokemon porque él el líder tiene tres poco por ende nosotros tenemos que tener tres pokemon real son siento una experiencia sube nivel sube nivel no sube nivel no sube nivel 109 experiencia un rata da no 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 es mucho bueno para hacer un ratata así que es mucho ahora vamos slow pop sal sale slow pop por favor por favor vamos a ver que no no quiero pelear contra contra la la piba no quiero pelear y a ver todo hay no te metas en el medio porque vales una posición es una posición es una super poción vámonos vámonos bien bien una super poción ojo si ya si nos dan una una super poción no pensé que no peleaba pensé que no peleamos ojo porque si ya nos dan una super poción significa de que se ven combates jodidos jodidos fijo y en este capítulo lamentablemente no vamos a ir a poder contra el líder del gimnasio pero pero en el próximo fijo que sí fijo fijo que sí vamos a ir un suat suat y me olvidé poner me olvidé poner a la son de primeras pero tranquilos porque cambiamos la hizo un suat que me que me va a hacer un suat no me acerra a ver cambio y un suat que me va a ser chupa vidas la caja ataque rápido chupa vidas cuando baja un pc a que me baja un pc un pc me va a bajar un pc 28 27 era un pc un pc y lanza rocas obviamente suat tipo valor tenemos un obviamente geodud los tipos rocas son muy lentos y geodud obviamente también va a estar lento porque es tipo roca y puede ser un programa pero como tenemos pulimento muertos muertos suat muy eficaz obviamente pero como tenemos pulimento puede llegar a ser interesante el aison su año el 14 bien 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 va a ser bastante interesante la hizo un ecans ecans vamos a seguir vamos a seguir aunque el aison no sea muy efectivo pero luego lo quiero alejar hay minti mirad minti mirad no tuve en cuenta eso no tuve en cuenta eso voy a sigo lanzar rocas mordisco mordisco no me va a dejar nada no más no no retrocedas no retrocedas repetición a ver que ya no puedo cambiar la y son un golpe crítico un crítico no a ver por qué por qué por qué pasa esto por qué pasa esto porque se puso un negro a esta lanzar rocas vamos y ecans tiene que morir no muere no muere la repetición me sigue haciendo daño seguimos de lanzar rocas repetición que repetitivo es este combate lo pichai lo pichai repetitivo repetición deja deja ya está luchamos seguimos con lanzar rocas obviamente porque porque prefiero mucho más lanzar rocas que placaje porque tengo esta por favor es más potente podría ponerle la cámara rápido pero la la saque porque soy el retrasado soy el retrasado en que se debilitó la hizo un 145 hoy pensé que iba a subir un poquito más maldición no mal digas tanto no mal digas tanto tranquila tranquila pongamos a la y son igual equipo de primera ponemos al equino vamos a ponerlo pongamos al equis porque ojo poco se habla del hipnosis le aquí poco se habla del hipnosis de aquí wow wow ese ese gasto a ver que quiero que me salga un maldito porque mando ruta dime que hoy pensé que encontrarte y no combatía lo pensé lo pensé decir dejar de cortar las colas de slowpox obedecer de arruinaría la reputación del team rocket obedece me obedece me porque vas vas a sentir la furia de mi gas y vas a sentir un hipnosis que te vas a llegar el dormido dormido un ratata a ratata 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 duérmete no 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 la verdad que no no te vas a dormir te va a aplastar una pequeña roca de la hizo que irónica que en la vida una roca wow cambio su base la mejor mejor aún porque lanza rocas ojo porque tengo 7 pp nada más ni nada menos que 7 pp tengo a ver vamos que para el día de hoy fijo fijo puede durar 40 minutos el partido el partido el partido si el partido soy tarado soy soy tarado puede durar 40 minutos el el capítulo en el que no el partido el capítulo que hoy hacemos el poste slowpok su acto otro su acta ay 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 el team rocket no comprende que el lanzar rocas me molesta entre mucho y muchísimo que y el 9 suave muerto sí pico pico que le saco cinco niveles nada no no la monta ni de coña el 15 no ratata ratata seguimos 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 vamos la y son tienes que ser más que ya de para el próximo gimnasio nivel 7 ratata la lanza rocas es más por usar placas sería interesante usar placas que para hacer si muere pero pero aseguramos con lanzar rocas que es un capítulo rocoso un capítulo rocoso intenta aprender magnitud o magnitud ojo magnitud voy a que el hecho por diólogo porque porque echa por el telón haciendo tipo tierra no me vale verga un 2 y 8 por diólogo y aprendió magnitud ya podría no sería interesante para porque un tipo volador o por un tipo agua pero no encontraron por un tipo tierra porque ya no nos afecta ahora me podría salir un maldito slow porque no bien a ver primer pokemon de ruta que es va a ser un slowpok 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 dime que sí dime que sí dime que sí un subat un maldito subat no me la puedo creer no 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 es que lo voy a atrapar para que se quede en el pc no 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 porque puede ser interesante pues interesante porque un croat poco poco se habla de tener un croat ojo ojo y es que no 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 sé qué hacer un lengüetazo no va a morir el lengüetazo de mi leki no va a morir el lengüetazo ni de poco poder claro claro sigue dormido y nada nada vamos vamos a bajarle vida de a poco de a poco ojo porque el rencor del leki ojo porque ahora estoy pensando y de vez en cuando pienso y estoy pensando que el rincón el rencor del equipo puede ser bastante clave confuso no te quieras no te quieras golpea 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 perfecto perfecto el de aquí supersónico ya estoy confuso yo estoy confuso pero pero voy a tirar de pokeball que cuántas tengo que no sé cuánto tengo 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 cuatro pocas y dos super al nada nada usamos y a ver vamos vamos subad uno dos tres subad atrapado perfecto no de hoy vamos a fijarnos el mote que se va a llevar este este querido llamado por nadie subad que puede ser un croat ojo ojo porque puede ser un croat y un croat no es moco no es moco de pago tipo veneno volador tipo tipo veneno ya tengo a gastly pero pero no sé al volar emite constantemente ondas ultrasonicas por la boca para comprender los al red para comprobar los alrededores que no sé leer no sé leer porque soy tonto quieres poner un mote a este subad sí claro que sí y a ver el mote el mote que se va a ayudar este querido llamado por todos este querido llamado por muy pocos todo hay que decirlo subad va a ser ni más ni menos que arcan 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 sí arcan arcan no borramos arcan no está la c arca soy tonto ar con la n arcan arcan me gusta me gusta mucho me gusta mucho me gusta me gusta me gusta arcan puede ser un croat y puede ser más que clave para el para la liga pokemon tener un croat ojo ojo porque un subad nos pueden ir bien porque el el próximo gimnasio y gimnasio mañana es tipo bicho tenemos ya a pitchy a spiro y a y a subad ojo ojo porque me parece que que así va a basar la el equipo para mañana que quieres tengo forma de ser el miembro más retorcido de team rocket deja de entrometerte en nuestros asuntos vamos vamos que protón protón ok se llama protón tiene tienes 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 nombre de moléculas los protones neutro bueno soy soy medio tonto vamos a cambiar porque gas lino como que como que gasto y contra un swap como que no y la y son yo sé que va a aguantar muy bien este este chupavidas que no me hace su persona y con una más al super sónico lo falla lo falla bien vamos luchamos y lanzar rocas voy a ser más de él no soy más rápido perfecto perfecto soy más rápido su almuerzo perfecto bien bien pensé de ser más lento que suelto porque suave pokemon rápido la hizo un poco más lento pero como le saco tengo diferencia niveles soy soy más rápido es un gran 45 experiencia que no es nada coste un cofín ojo porque me puedo envenenar mucho cuidado con el envenenamiento mucho cuidado adelante tomás vamos más no me va a envenenar porque porque el cofín se va a llegar se va a llevar un buen mordisco en todas las ciudades encontramos ilusos que se ponen a nuestros planes y como 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 encanto encanto no encanto no encanto encanto no porque sabes que encanto todavía no lo jugamos en en glases pero en glases no era poco bueno no sé que soy tonto mordisco mordisco me meto me meto más directo en el gameplay y cofín más la mitad menos la mitad pantalla humo ojo cofín me baja la precisión voy a tirar el pistola agua pistola agua pistola agua amor muerte porque tengo estado a favor él diré que le hago un poco más de año mordisco sí que lo más año de morris con el veneno sólo falla bien bien que lo entró meterte en nuestros asuntos para en serio sí 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 y pistola agua no lo falles no me envenené polución no jodas no me jodas no me envenené bien bien vamos vamos pistola agua no lo vas a fallar no lo falles no lo falles polución no me envenené no me envenené no me vas a envenenar bien bien pistola agua vamos vamos bien muere 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 cofín muere dime que mueres y me mueres no te quedes son peces polución no falla vamos vamos y ya un arañazo un arañazo como mínimo ahora que di arañazo dije no pero falles polución no falla vamos luchamos arañazo y muere cofín muerto ya está el arañazo no 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 lo falla lo falló una vez pero no no lo falla más tomás no vas a subir a nivel tengo la idea fuera de cámaras le velaré para el próximo capítulo hay a ganar el juego de protón hasta la parcia uff es increíble lo que son capaces su equipo ganó 480 porque dólares gracias gracias y envió algo mamá porque porque soy carita digo si el team rocket se disolvió hace tres años pero seguimos siguen pero seguimos con nuestras actividades en las sombras un insecto como tú podrá jamás podrá ser un estorbo para nosotros ya verás lo malo que somos un insecto el próximo gimnasio contra poco un tipo bicho insecto me da miedo me da miedo muy bueno muy bien el team rocket ha huido gracias gracias ya estoy mejor de la espalda salgamos de aquí justo que qué oportuno se pone bien de la espalda justo cuando acabo de vencer al team rocket que quieres wow has hecho un trabajo formidable web y pa gracias como ya te he dicho antes un chico llamado rojo derrotó team rocket hace tres años sí 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 encanto pero pero en el canal no lo jugamos tranquilos pero ahora han vuelto de escena y tengo el presentimiento de que algo malo va a suceder en cualquier caso web y pa me has impresionado será un placer fabricar porque el para ti de momento puedes quedar de esta que tengo aquí que es una rapid ball no 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 me gusta me gusta muchísimo pero por lejos me gusta muchísimo más la turno ball me gusta muchísimo más tienes un bonguri vale te haré una porque vale bueno sí el bonguri verde sí 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 quiere dejar un bonguri verde sí tranquilos tranquilos tardar un día en fabricar una poca vuelve mañana por ella bueno mañana volveré ya sé que eres el número de teléfono del abuelo no no muchas gracias que no qué pasa no hay quiere llamar al abuelo no 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 abuelo abuelo porque quieres el número de de wedipa hay 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 los pensajes subliminales de poco niar y lo vamos a dejar aquí en pulas salida chicos puede dejar su magnífico like puedes comentar todo lo que queráis y nada nos vemos mañana para el próximo capítulo adiós